como que proteger es el fenix si ganamos este teamfight vamos a hacer gigante cuando los 40 cuando gastan en gigante esto más tal vez vayan para ahí no, no veo a nadie si acá están, acá están, acá están le gustó eso amigo ganamos, ganamos, ganamos ganamos, ganamos, ganamos ganamos no ¡Gracias! ¡Gracias!